Bienvenidos nuevamente a este su canal de cripto, mi nombre es Dan y en este video veremos, echaremos un vistazo a Decentraland, esta gran plataforma de mundo virtual o juego virtual con el cual nosotros vamos a poder generar dinero. Pero ¿qué es Decentraland? Decentraland es una plataforma de realidad virtual creada sobre la blockchain de Ethereum. Se trata de un mundo virtual en el que los usuarios pueden utilizar una amplia variedad de acciones como comprar parcelas de terreno, construir sobre ellas y también venderlas. Al contrario de lo que sucede en otros juegos de este estilo como World of Warcraft, Skirin o Minecraft, Decentraland no es propiedad de la empresa desarrolladora, sino de los propios jugadores, por lo que toda la economía del juego es creada y gestionada por los propios jugadores. En Decentraland las ciudades son finitas y por ende las parcelas son limitadas. Cada parcela se la reconoce como land y cada land tiene una dimensión de 33 x 33 pies o lo que es equivalente a 10 metros cuadrados. Cada parcela, cada land, nosotros la vamos a adquirir mediante un token llamado MANA. MANA es el token oficial de Decentraland con el cual se comercializa dentro de esta plataforma. Bueno, ahora sí, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo podemos comprar nuestras primeras parcelas? ¿Nuestros primeros terrenos? ¿Y cómo podemos comenzar a generar dinero? Para eso entramos a la plataforma descentraland.org, nos vamos a Get Started. En Decentraland nosotros vamos a poder jugar tanto como invitado, pero los datos sólo se guardarán en local. Pero también ya podemos iniciar sesión o jugar mediante nuestro correo electrónico o con nuestra billetera de Metamask. Bajemos un poco, acá hay una guía para principiantes, lo cual nos dice qué necesitamos para jugar. Para jugar vamos a necesitar una PC o una Mac con Google Chrome de navegador o Firefox. De hecho, pueden utilizar Brave, yo en este caso estoy utilizando Brave y también funciona. El juego no se encuentra disponible aún para dispositivos móviles, pero nos dice que debemos estar atentos, porque el rato menos pensado pueden lanzarlo. ¿Si podemos iniciar sesión en varias computadoras? Nos dice claro que sí, podemos iniciar sesión en varias computadoras. ¿Puedo jugar en un navegador diferente? Sí, pero recomiendan Google Chrome o Firefox. Cerremos por aquí. ¿Qué es una billetera y por qué lo necesito? Nos dice que si deseamos disfrutar plenamente la experiencia de Decentraland, le recomendamos que se haga de una billetera digital, la cual es Metamask, con la cual nosotros vamos a poder comprar los LAND o los terrenos. También nos dice que si elegimos experimentar Decentraland sin una billetera, la información sólo se almacenará localmente, lo que mencionábamos hace un momento. Cerremos por aquí. ¿Qué es Mana? Mana es el token de criptomoneda RC20 fungible de Decentraland propio, con el cual nosotros podemos comercializar dentro de la plataforma, con lo cual nosotros podemos adquirir las parcelas de tierra. Cerremos por aquí. ¿Qué es LAND? LAND es un activo digital no fungible en un contrato inteligente de Ethereum, o sea que LAND son las parcelas, son los terrenos, las cuales dijimos que tenían una área de 33 x 33 pies o lo que es equivalente a 10 metros cuadrados. Cada una de las parcelas o LAND es un NFT, o sea que es algo único y que no van a haber dos iguales. ¿Qué es Marketplace? Decentraland tiene su propio Marketplace, en el cual nosotros vamos a poder comercializar parcelas y fincas de LAND, wearables, mediante el token de MANA, que es como dijimos el token oficial, el criptoactivo RC20, propio de esta gran plataforma. Ahora subamos un poco y vamos a experimentar el juego. Vamos a iniciar sesión, le damos en tocar, aquí diría play, pero como está traducido dice tocar. Vamos a iniciar sesión con Metamask, también podemos iniciar sesión haciendo uso de nuestro correo electrónico mediante 4Matic, pero en este caso lo vamos a hacer con Metamask, presionamos en Metamask, se nos dispara el Metamask, como no lo tengo iniciado seguramente me va a pedir que coloquemos la contraseña para iniciar. Dicho y hecho, desbloquear, seleccionamos nuestra cartera de Ethereum, siguiente y conectar. Nos dice que firmemos el contrato, lo firmamos, esperamos un momento y listo. Como pueden observar ya hemos iniciado sesión o hemos creado nuestra cuenta en Decentraland. Nos va a pedir que seleccionemos un avatar, en este caso voy a seleccionar este. Podemos cambiar lo que es el cabello, podemos configurar nuestro avatar a nuestro gusto. Por ejemplo, voy a seleccionar un tipo de cabello, este por aquí. Seleccionamos este tipo de cabello, aquí también podemos cambiar el color del cabello, vamos a dejarlo negro. Podemos modificar las cejas, en este caso vamos a hacer un tutorial muy rápido, vamos a colocar las que sea, para que no se nos vaya mucho tiempo. El color de los ojos, vamos a cambiar los ojos muy rápido. La boca, podemos hacer de nuestro avatar como nosotros queramos que se vea, aquí es muy a gusto de cada quien. En este caso voy a hacer algo muy rápido, vamos a colocarle esta barba, vamos a colocar una camiseta, de hecho lo que tiene es una pijama. Vamos a colocar esta chaqueta, un pantalón, vamos a colocarle un pantalón más o menos. Tejémoslo por ahí, vamos a cambiar los zapatos, algo por aquí. Vamos a colocarle un poco de accesorios, bueno si le colocamos una gafa ya no se vería el color de los ojos, pero sí me parece chévere. Coloquemosle unas gafitas, también podemos colocarle aretes, pero en este caso no. Lo vamos a sacar por ahí. Coleccionables, que es directamente en Marketplace, que es donde nosotros vamos a poder vender nuestros terrenos, podemos comercializar, de hecho le vamos a dar aquí y nos redirige al Marketplace propio de Decentraland. Marketplace donde nosotros podemos adquirir por ejemplo esta gorra, aquí tiene su precio, lo podemos adquirir mediante tokens mana. Esto es con respecto a las indumentarias que nosotros le queremos colocar a nuestro avatar. También tenemos las tierras donde nosotros podemos venderlas, comprarlas. Aquí está todo el Marketplace propio de Decentraland. De hecho, si nosotros vamos a OpenSea, a OpenSea.io, también vamos a encontrar NFTs de Decentraland. Por ejemplo, le damos Decentraland y ya nos aparece en cada uno de los ítems o NFTs de Decentraland. En este caso son tierras. Para el que no sepa que es OpenSea o cómo funciona, cómo comprar NFTs en esta gran plataforma, en este mercado, les dejo por acá arriba en las tarjetas un video de cómo se hace, de cómo crear la cuenta, de cómo crear NFTs para ponerlos también a la venta. Y de cómo comprar. Entonces le dejo ese video por ahí. Cerremos por aquí y vamos a lo que nos compete. Aquí ya tenemos a nuestro avatar. Ahora lo que tenemos que hacer es presionar sobre el botón Done. Presionamos sobre Done. Ok. Nos pedirá colocar un nombre a nuestro avatar. En este caso le voy a colocar el nombre del canal. Aprovecho, para el que no esté suscrito, lo invito a suscribirse al canal. De Crypto. 1, 2, 3, 4, 5. Presionamos en Next. Estos son los términos y políticas de privacidad. Bajamos al final. Presionamos en Agree. Esperamos a que cargue. Como pueden observar, ya cargó. Vamos a presionar sobre Go It, el cual nos redirige directamente a nuestro avatar. Ahora nos dará un pequeño tutorial de cómo iniciar el juego. Nos dice que si presionamos Escape, tendremos control del cursor, como en este momento lo tenemos. Pero si le doy clic sobre la pantalla, tendremos control de la visual y podremos ver mejor el panorama. Dice que presionemos E para comenzar. Presionamos B. Vamos a hacer este tutorial un poco rápido para que no se alargue mucho el video. Nos vamos a poder mover con A, W y S. Y con el mouse, pues, movemos la pantalla. Con las teclas movemos el avatar. A, W, S. Nos dice que con la barra espaciadora saltamos. Fantastic. Nos vamos a mover de aquí. Por aquí hay varias personas jugando en el juego. Presionamos C para mostrar el panel de control. Con C mismo lo ocultamos. Mientras tanto, vamos a divagar por aquí un poco. Acá nos dice que hay un chat donde nosotros podemos hablar con las demás personas del juego. Podremos chatar. Por ejemplo, le decimos hola y lo enviamos. Acá abajo hay un par de controles que, por ejemplo, lo podemos colocar en modo noche o modo día. Los controles y la ayuda. Aquí están las configuraciones. No tiene mucho. Está la sensibilidad del mouse, el sonido y otras. Aquí vamos a encontrar un explorador de escenas. Pero este no lo vamos a tocar. Cerramos. Por acá arriba tenemos nuestro perfil o nuestro avatar donde podremos observar nuestra wallet, nuestro usuario, nuestros dividendos o nuestras criptos, nuestros mana con los cuales vamos a poder adquirir las parcelas, los terrenos. En este momento no tengo, me tocaría comprar para poder adquirir terrenos. Entonces, como es un tutorial básico, vamos a cerrar por aquí. Acá tenemos el mapa donde podemos expandirlo y mirar las diferentes terrenos, diferentes áreas. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a un terreno por acá, digamos así, presionamos aquí, le damos en Jump It, nos redirigirá a esa otra área. Esperemos un momento que cargue. Listo, estamos en la otra área hacia donde nos redirigimos. Cada una de estas son las parcelas que nosotros podemos adquirir, que nosotros podemos comprar dentro de este gran juego virtual. Por acá arriba miramos, presionamos Escape para manejar el cursor y aquí donde nos está indicando, miramos los jugadores que hay en esta área. En este momento no hay ninguno, por eso nos aparece cero. De hecho, no sé si se percataron anteriormente, habían seis, pero donde estábamos anteriormente, si ustedes se dieron cuenta, había más personas. Es un juego muy interesante, muy atractivo, se podría decir. Tiene unas gráficas que me parecen buenas. De hecho, por aquí, en estas mismas parcelas en las que nosotros adquiramos, vamos a poder construir y hacer lo que nosotros querramos. Así que los invito a que lo prueben, la verdad es un juego muy interesante, un juego que de hecho, y lo más importante, es que vamos a poder generar ingresos adicionales con la compra y venta de estas parcelas. Entonces, si ya nosotros querremos comprar o venderlas, nos vamos aquí al Marketplace, donde nosotros podemos adquirir la indumentaria para nuestro avatar o las parcelas. Por ejemplo, vamos a dar en mostrar todas y aquí ya nos listará todas las parcelas que están disponibles para comprar o nosotros también las podemos colocar a las ventas, la que tenemos. Lo vamos a presionar sobre esta, aquí nos da el precio, la red, el tiempo en el que expira. Para comprarla, vamos a presionar sobre Bui, nos pedirá que iniciemos sesión, obviamente como mostramos anteriormente. Con nuestra billetera de Metamask, simplemente le damos conectar, le damos conectar a nuestra billetera, confirmamos la transacción, pagamos el fee o el gas y nuestra transacción se ha completado y adquiriremos nuestra parcela. Por el momento no lo vamos a hacer porque no tengo tokens disponibles. Pero así es como funciona Decentraland. Este ha sido un tutorial básico para que podamos ver qué es y cómo funciona Decentraland. Decentraland, que este juego me parece muy interesante, juego de realidad virtual, en el cual nosotros vamos a poder generar ingresos reales, dinero real, con la compra y venta de parcelas. En otros videos miraremos más a fondo el juego, así que los invito a que inicien en esta gran plataforma, en este gran juego de realidad virtual. Y nada, esto ha sido un pequeño tutorial básico. Y si te gustó el video, dale un like, suscríbete al canal, compártelo y no siendo más, adiós. ¡Gracias!